Agencia Matices Creativos de Comunicación Social de la Universidad Nacional El Santa, octavo ciclo, presentan en Bacos Discotec, este viernes 12, desde las 10 de la noche. Efecto Seducción, mezclando en vivo, DJ Albert Zavala, con la mejor música, junto a la animación del desenfrenado Henry Calderón, participa de los diferentes concursos y gana muchos premios. Efecto Seducción, este viernes 12, en el local de moda, Bacos Disco, Malecón Grau, ingreso libre.